Transparencia De acceso a la información pública Y también protección de datos personales Eso en el Estado de México Y también en municipios Y también es coordinador de la Comisión de Archivos Y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia Maestro, bienvenido aquí a Jalapa, su casa Muchísimas gracias Un honor estar con ustedes el día de hoy Y agradecer al auditorio Y que nos permitan compartir algunas reflexiones Muchísimas gracias Hay una cuestión muy curiosa Últimamente hemos escuchado un bombardeo completo De la transparencia, rendición de cuentas Y todo eso ¿Es una moda? ¿Es una necesidad? ¿O es algo que se debe cumplir? Es algo que estructuralmente Acompaña al Estado Democrático Desde su fundación Fíjate que no es reciente Fue precisamente la Convención Revolucionaria de Francia Una vez que triunfa la Revolución Francesa La que una de las primeras leyes que emitió Fue la ley para organizar los archivos Que contenía en uno de sus artículos El derecho de todos los ciudadanos Para acceder a cualquier archivo público Desde esa fecha hasta ahora La humanidad ha venido trabajando Luchando permanentemente Para que la sociedad Pueda conocer la información Que generan los actores públicos Y ahora también pueda proteger Los datos personales que en ellas se encuentran En México estaríamos hablando Que a partir de qué fecha empezamos A tocar esos temas En México fue reconocido en nuestra Constitución A partir de la gran reforma política De 1977 Que propició la democratización del país De ahí a la fecha Poco a poco se ha venido consolidando la idea No fue fácil obviamente En la etapa final del modelo anterior de gobierno Y es con la transición y con la alternancia Con la que se consolida La idea de la rendición de cuentas A partir del derecho de acceso a la información pública Ya en el nuevo milenio Si bien eso estaba en la ley O está en la ley Pero a partir de cuándo La ciudadanía se empezó a interesar realmente Y no solamente estamos hablando De los periodistas Sino hablando igual De cualquier ciudadano Que ahorita puede accesar A diferentes páginas De diferentes portales Y hacer diferentes preguntas A partir de cuándo La ciudadanía empezó a interesarse un poquito más Digamos que al inicio Efectivamente fueron mal los periodistas Fueron mal los académicos Los investigadores Los que veían en este instrumento La posibilidad de acceder a la información Que permitiera conocer lo que realiza el gobierno Y ya digamos que en esta segunda década Del nuevo milenio Es como el derecho se ha socializado más Se encuentra más al alcance de la sociedad Para cosas tan elementales Como verificar Cuando se realizan determinadas jornadas Para prestar servicios públicos Por parte de la autoridad Cómo acceder a ciertos trámites Etcétera Ha venido consolidándose poco a poco La ley de archivos ¿Esto garantiza una mayor accesibilidad Para toda la ciudadanía Al tener mayor acceso a la información? Mira, lo ha dicho La Corte Interamericana de Derechos Humanos Para garantizar el derecho a la verdad De los pueblos Se requiere que los estados Garanticen la preservación De la memoria histórica contenida en los archivos Y que los archivos se abran A partir de esos criterios Fue como en México entendimos En la Reforma Constitucional de 2014 Que hay tres elementos sustantivos En la tutela de este derecho El derecho de acceso a la información La protección de datos personales Y los archivos Sin archivos organizados Sin archivos actualizados Sin archivos que preserven realmente Los valores documentales Que va generando cada ente gubernamental Es muy difícil tutelar los otros dos derechos Por eso El que en estos momentos Estemos a días de la publicación De la ley general aprobada Es una gran noticia Es algo que celebramos Y que esperamos No sin realizar los trabajos Porque ya hemos venido constantemente Insistiendo en la necesidad De reorganizar el modelo de gestión documental Para que cuando la ley comience No empecemos de cero ¿Qué es lo que nos garantiza en sí esta ley? Lo que nos va a garantizar esta ley En primer lugar Es que los archivos No se pierdan más Uno de los grandes problemas Que enfrentamos al tutelar Los derechos de acceso a la información Y a la protección de datos Es que cuando el ciudadano Requiere cierta información Con frecuencia el sujeto obligado Responde señalando que no cuenta Con esa información Y no se cuenta en algunas ocasiones Es porque los documentos se sustraen Todavía hay algunos servidores públicos Que piensan que los documentos Que elaboran son de su propiedad Y que cuando acaba su periodo gubernamental Tienen el derecho a llevarse el archivo Y eso es un error enorme El archivo es parte de la institución Forma parte de la memoria Del sujeto obligado Y se debe de preservar Otro de los problemas que se presenta Es que no se encuentra la información Porque no existen instrumentos De control y consulta archivística Adecuada que nos permitan Organizarlos y saber En qué carpetas En qué unidad de archivos Se encuentra el documento El escanear El hacer uso de esos archivos Cuando se va a un funcionario ¿Está cometiendo algún delito O está en todo su derecho De poder hacerlo? Bueno, el servidor público Puede llevarse el testimonio De la información que ha generado Porque ahora incluso Con el régimen de responsabilidades Administrativas Se ha alargado el tiempo En el que todos nosotros Estamos sujetos a responder A un procedimiento de investigación Tú puedes desde luego Al terminar tu mandato Llevarte una copia digitalizada De la información Y tenerla disponible Para atender las observaciones Que se realicen Lo que es indebido Es que sustraigas El documento original Que te lo lleves Y que la institución lo pierda ¿Se habla de alguna sanción Para aquellos funcionarios Para aquellos servidores Que no hayan dejado El archivo O peor aún Que se lo hayan llevado? Teníamos nosotros Con las disposiciones previas Responsabilidades De tipo administrativo Multa Cuando mucho Hoy incluso Con la ley general Estamos hablando De que se convierte En delito Se convierte En un delito Porque el documento Los documentos Forman parte De los bienes públicos De este país Incluso se constituyen En bienes culturales De la nación Y por ello es que Sustraerlo Destruirlo Alterarlo Mutilarlo Puede tener como última Consecuencia Incluso un proceso penal ¿Para quiénes Llega esta ley? ¿Para el poder ejecutivo? ¿Para el poder legislativo? ¿Para el poder judicial? ¿O solamente para uno? No Llega A los tres niveles De gobierno A todos los poderes Hoy no solamente Son ya esos tres poderes Sino también los autónomos Llega A todos los ámbitos Gubernamentales Federación Estados Municipios Incluso A los partidos políticos Que son De los más recientes Sujetos obligados Que hemos adoptado Los propios sindicatos Que reciben Y ejercen recursos públicos Y las personas físicas Y morales Que reciben Y ejercen recursos O realizan actos De autoridad ¿Hasta el momento ¿Cuál es la reacción De todos esos entes? ¿Es favorable O están un poco Molestos con esa situación? Fíjate que esa Esa es una pregunta Muy importante Y el proceso Legislativo Nos demuestra Las reacciones Que ha habido La reforma Constitucional Que diseñó esto Se emitió En 2014 Y ordenó Que en un año Se expidieran Las leyes generales De transparencia De protección De datos Y de archivos Al año El Congreso De la Unión Cumplió Y expidió La ley general De transparencia La gran vitrina En la que todos Queremos ver La información Y la actuación De los agentes Gubernamentales Se aprobó Pero no se aprobó La de datos personales Que tardó un año más Y la de archivo Pues mucho menos Tardó dos años más Justamente en diciembre El 13 de diciembre Del año pasado Apenas el Senado De la República Aprobó La que debió De haber sido La primera ley general En aprobarse Pasó a la Cámara De Diputados Y hasta El veintitantos De abril Se aprobó En la Cámara De Diputados Sin ninguna reforma Sin ninguna modificación A la minuta Es decir Pasó febrero Pasó marzo Pasó abril Y los diputados Se atrevieron A publicarla Hoy llevamos ya Casi 40 días Sin que el presidente De la República Publique el decreto ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Implica mucho trabajo Implica un esfuerzo Enorme Y un rediseño En la forma Como hacemos los archivos Si me preguntas Si la autoridad Está preparada Para implementar la ley Te puedo decir Que no estamos preparados Por eso es que Desde hace algunos meses Venimos tocando A las puertas De los estados Los integrantes De la comisión de archivo Para decirles Ojo Está ya por publicarse La ley Por aprobarse Tiene estas obligaciones Va a entrar en vigor Todavía Un año Después de que se publique Y los estados Tendremos un año Para armonizar las leyes Son dos años Que se nos van a ir rápido Que si ahora Nos ponemos a trabajar Pues vamos a estar cerca De empezar bien Pero que implica Un reto enorme ¿Qué pasaría Si alguno de los estados No adopta No armoniza Esta ley? Si no armoniza La ley La ley general En su condición De ley general Va a ser suficiente Para imponer las obligaciones No hay vuelta de hoja Lo que ya establece La ley general Es obligación Para todos Y todos Debemos de cumplir La posibilidad Que nos da La armonización Es adoptar Avances importantes Que algunos estados Tienen ya En materia de archivo Por ejemplo En el caso De San Luis Potosí Ahí por la ley estatal Desde hace años El sistema estatal De documentación Depende del órgano garante Lo que permite Realizar intervenciones En los archivos Realizar responsabilidades Administrativas Y verificar Que la entrega Recepción No genere La sustracción De documentos Este es un avance Importante Que por ejemplo En el caso de ellos Se tratará De prevalecer Con la armonización Lo mismo pasa En Morelos También pasa En Coahuila La armonización Es para que Este piso común No sea el límite Sino sea el piso común De lo que vamos a hacer En Veracruz ¿Cómo estamos? En Veracruz Haciendo un esfuerzo Tremendo El estado Junto con mi estado El estado de México Tiene determinadas Características comunes Somos estados Muy grandes Somos estados Con un número Significativo De municipios Con municipios Importantes Metropolitanos Como Jalapa Boca del Río Ayana Ucalpan Tlanipantla Pero también Con municipios Muy pequeños Administrativamente débiles Enclavados en la sierra Con población indígena Por eso Tenemos nosotros Que realizar Una política De subsidiariedad En la que El archivo Estatal Y el órgano Garante Estatal Ayuden A los municipios A implementar Estas medidas Aquí el órgano Garante Tiene trabajo Importante Existe Un modelo Para generar Los instrumentos De control Y consulta Archivística Que incluso Lo ha compartido Con nosotros En la comisión Para compartirlo Al resto De los estados Y que pueda Utilizarse Como un instrumento Adecuado Al aprobarse ¿Cuánto tiempo Se tardarían En dar Diferentes Capacitaciones No todos Los municipios No todos los estados Están funcionando Exactamente igual Entonces Yo creo que Si habría Si habría Ciertas capacitaciones Y hay algunos estados Como el nuestro Que hay algunos municipios Que todavía hablan Ciertas lenguas Nahuas Entonces ¿Cómo entrarían? Pues de hecho No estamos esperando A que se apruebe Ya estamos dando La capacitación Justamente Vamos a tener Una capacitación Aquí en el estado En Boca del Río Para sujetos obligados Y además En la comisión Este tema Lo venimos trabajando Ya desde el año pasado En la sesión pasada Presentamos Un curso Que va a estar Disponible A distancia En línea Para todos los sujetos Obligados Y para cualquier Servidor público Porque entendemos Que por ejemplo A veces no es tan fácil Trasladar a los servidores públicos De sus unidades administrativas De los municipios A un lugar Que estén Una semana Tomando un curso Permanentemente Entonces El curso va a estar en línea Va a estar disponible En la página Del órgano garante Y lo que comentamos Porque justamente Lo aprobamos En la sesión De la comisión Realizada en Oaxaca Es que ahora El siguiente paso Es que ese curso Lo vamos a tratar De traducir A las lenguas De los pueblos originarios Para que también Pueda ser accesible Para ellos Para finalizar ¿Cuál va a ser el papel De la ciudadanía Y de qué manera Le vamos a incentivar A toda la población Para que sea pendiente Y sobre todo Ejerza su derecho? En primer lugar En primer lugar Entender Que la información Pública Y los archivos No son de las autoridades Sino son Del Estado Y eso implica A la propia población Si nosotros Nos apropiamos De la información Pública Vamos a poder Estar requiriéndola Vamos a poder Usarla Para el beneficio De nuestras propias Condiciones de vida Hoy hay que decir Que en estos momentos El conocer El saber El enterarme Qué recursos Tiene la autoridad Cómo se ejercen Cuándo se van a hacer Las campañas De determinados Programas sociales O determinados servicios Empoderan a la ciudadanía Y eso es lo que Los órganos garantes Tenemos como principal Compromiso Abrir las puertas De las instituciones Gubernamentales Para recobrar Este vínculo Entre la sociedad Como mandante supremo De todas las autoridades Ya se está capacitando A los entes obligados Y para con la población Qué se está haciendo Para con la población Es la segunda etapa De lo que nosotros Tenemos que realizar La verdad es que Los órganos garantes Hemos venido Poco a poco Adquiriendo la fuerza Y la presencia Importante Para transmitir Estos mensajes Espacios como estos Por ejemplo No los teníamos Y son esenciales Y estratégicos Para que la ciudadanía Conozca que tiene Estos derechos Porque muchas veces No los ejerce Precisamente Por el desconocimiento De ellos El INAI Viene realizando Algunos esfuerzos De socialización Nosotros sumados Con ellos Promovemos en las escuelas Este tipo de información Hay todavía Mucho que hacer Porque efectivamente El derecho de acceso A la información Que inició Con periodistas Que inició Con académicos Se ha extendido A algunos actores sociales Pero nos falta Redoblar el esfuerzo Para que realmente Se arraigue En la sociedad Sin lograr Una tarea De suma importancia Que no solamente Debe de ser Un requisito Sino debe de ser Más que nada Una obligación Y una tarea Del día al día Maestro Muchísimas gracias Esperemos que Sabemos que la tarea Es muy complicada Y sabemos Cuál va a ser el resultado Y sabemos que va a ser Un camino Pues quizá con obstáculos Pero pues Enhorabuena Pues esperemos El mayor De los éxitos Para el bien De todo nuestro país Muchísimas gracias Nosotros vamos a regresar